Cuentan los shipibos que hace mucho tiempo encontraron en las orillas del río Kayali a una sirena agonizante. Era tan hermosa y tenía unos diseños tan bellos en su cola que las mujeres decidieron bordarlos en sus chitontis, que hasta hoy usan como faldas para verse más hermosas y deslumbrar a sus parejas. Cada cierto tiempo, Henenoma, mujer espiritual de las profundidades de los ríos, emerge en los sueños de los hombres y mujeres shipibos que ella elige, para mostrarles el mundo subacuático y compartir con ellos algunos de sus secretos sobre el maravilloso arte del cune. ¡Suscríbete al canal! El bosque por siglos ha sido el mundo en el pensamiento amazónico, un territorio recorrido por ríos donde transcurren relatos de distintos tiempos. Son muchas las historias que tratan sobre encuentros con seres subacuáticos, entre ellos mujeres bellas que emergen de los ríos, así como hombres y acurunas y todo tipo de gente del agua, poseedores de conocimientos y poderes especiales que comparten con los humanos cuando estos son requeridos con respeto y para su buen uso. Los chamanes, a través de sus visiones, pueden ir al encuentro de sirenas, yacurunas, yacumamas y otros seres de las aguas amazónicas. Las plantas enteógenas como el ayahuasca, así como los icaros de agua, es decir, los cánticos de sanación que invocan a seres poderosos del mundo acuático, son muchas veces el camino directo para que se den estos encuentros. Los ríos, lagunas, lagos, cochas, quebradas y tahuampas, que son aquellas zonas que se inundan en época creciente, suelen tener madres, es decir, espíritus protectores que los cuidan y son dueños y vigilantes de estas reservas acuáticas. Imagínense toda la clase de sirenas que deben habitar sus aguas. En todas las comunidades amazónicas cuentan haber visto sirenas. Los ticuna las llaman uxtuna o chirena, como vemos en esta pintura hecha con tintes naturales sobre corteza de yanchama. En la cuenca de río Ucayali, los habitantes de los pueblos chipivos, conivos y chetebos tienen múltiples relatos de apariciones de sirenas. Lo mismo que en los ríos Marañón, Ampillacu, Ene, Pichis y Perené, donde artistas de los pueblos Awajún, Ashaninka y Huitoto han representado a estas sirenas inspirados en su magnífica belleza y encanto seductor, con el que han atraído a muchos hombres que ahora viven con ellas en las profundidades de los ríos. En las ciudades también son conocidas las historias de sirenas, como en esta obra del artista Luis Sakiray, quien suele pintar murales en los diferentes restaurantes de Iquitos. Aquí vemos la expedición comandada por Francisco Orellana, que culminó con el descubrimiento del río Amazonas en 1542. Este grupo de aventureros y cazafortunas españoles se ve rodeado de una naturaleza desbordada de erotismo y mitología. Pero así como la sirena suele encantar a los hombres, el delfín rosado del Amazonas o bufeo colorado, es famoso por sus historias de enamoramientos y raptos a mujeres que caen rendidas ante su elegancia y atracción sexual. Dicen que el bufeo viste un atuendo elegante, con un sombrero de mantarraya, correa de serpiente y zapatos de pez carachama o tortuga. Pero al volverse humano, este atuendo se transfigura en uno similar al de los varones del caucho. Pantalón, zapatos, saco y un sombrero que esconde su espiráculo, ese orificio por el cual respiran los mamíferos cetáceos. Hasta el día de hoy se advierte a las mujeres en edad reproductiva que sean cautelosas al andar solas. No vaya a ser que el bufeo colorado las aceche, las enamore o incluso las embarace. En tiempos en que ha habido mayor presencia de foráneos en las comunidades de la selva, como en la época del auge de la extracción del caucho a principios del siglo XX, se han incrementado las alertas de la presencia de este bufeo seductor. Su aparición suele asociarse a los abusos sexuales, los embarazos no deseados y al nacimiento de niños de raza mestiza con rasgos físicos foráneos. Me han contado que cuando nace un niño engendrado por una mujer amazónica y un bufeo colorado, se deshacen de él, arrojándolo al río para que viva con los otros de su especie. ¡Suscríbete al canal! Según la tradición oral amazónica, existen pueblos y ciudades en las profundidades de los ríos, habitados por gente del agua. Estas ciudades son iguales a las nuestras, tienen casas, hospitales, colegios y hasta hacen fiestas. Pero por alguna razón, de vez en cuando, los seres del agua visitan a la gente humana para que los mundos de los bosques y de los ríos copulen y procreen una cultura de inconmensurables saberes, la cultura amazónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.